¿Puedo escuchar a qué es esta versión de Call of Duty? ¡Para saberlo en los comentarios! Así que vamos a ver con el primer canal Que como ven se llama AlexReds Ahí vemos que pues hace Digamos que hace videos de vlogs Pero como que su edición no está muy para allá Pero su contenido es bastante, bastante bueno Ahí ven que pues hace vlogs de mexicano, mexaco Ahí que le saca Y como ven ya tiene bastantes Entonces todos los links, por cierto, se los voy a dejar en la descripción Para que los chequen Y pues si les gustó el canal y todo eso Pues básicamente le comenté Oye, vengo de Lawful Este, de un promo de canales Sí Entonces vamos con el siguiente que es No, I'm Neo Y como van a tener 4 subs Ay caray, creo que se le desuscribió a alguien Porque ya había grabado esto y creo que tenía 5 Pero pues como ven aquí un poco de copyright Que pues todos tenemos eso en nuestra vida Y suben montajes de Battlefield Lo cual se me hace bastante como avanzado, ¿no? Como para él Yo también subía montajes cuando tenía muy poquitos subs Por eso me acuerdo muy como a este canal Me acuerdo de cuando yo inicié hace unos 10 años, por cierto Pero vamos con el siguiente canal Que es el Ravey Bueno, este tipo Que tiene 115 con 2 videos Que cada video tiene en total serían 6000 visitas Ahora que lo pienso Y vean ese intro Su contenido es de calidad La verdad Y pues básicamente Es todo, ¿no? Dos cuentas Dos videos Perdón Obviamente aquí de TechSurf Packs Y sorteo de Minecraft Premium Que yo debería hacer un sorteo de Minecraft Premium No saben cuánto Ojalá O sea Tú lo primero que pones es sorteo Y sale Minecraft Premium Y tú ahí caray Y obviamente tienen muchas visitas, ¿no? Pero bueno Vamos con el siguiente canal Y el último Que es de ValenPlay Y que básicamente sube este Gameplays de Minecraft No quería poner muchos canales de Minecraft Porque es exagerado Lo que es de Minecraft en YouTube Su banner, por cierto Está muy muy pasado Me gustó bastante Y como saben que es una chica Están golpeando con el escritorio Pero bueno Todos los links se los voy a dejar en la descripción Y como les digo Si les gustó algún canal Por favor Pónganle que pues vienen de este canal Que los promovió Para que así nos hagamos un poco de De ¿Cómo decirlo? Promo Dual O como lo quieran decir Pero bueno Espero te haya gustado este video Si tú quieres salir en este promo Déjame aquí tu link Aquí abajo Obviamente no vas a salir en los comentarios Porque se va a ir directo a spam Y yo ahí lo puedo checar más fácil Y checar tus videos Checar todo tu canal Así que bueno Espero les haya gustado Like, suscribanse Yo soy Luis Carlos Entonces desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Por cierto Luego voy a ser más que tranquilos Que muchos que me mandaron Bastantes canales Los voy a checar y todo Para que ustedes también vayan a salir Así que nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!